Allá va Hoy vamos a convertir a Franklin de GTA en un super soldado Ok, y se va a enfrentar contra su supervillano Y hoy vamos a tratar de ponerlo tan fuerte Para poder que de un solo puñetazo revienta a todo mundo Así que bueno, vamos allá A ver, a ver, comenzamos así Y solo pega esto Oh, 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 ojo Ven, ven, pega, pega Nada más pega esto Nada más pega Bueno, lo pondremos en entrenamiento ahora Se lo dieron el poder Ahora tenemos un super salto Miren, 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 miren Ahora soy inversible ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Pum! Soy un super héroe Vengo a salvar la ciudad No, no, no El viejito le va a robar El viejito le va a robar ¡Coge! Ay, disculpe, joven Disculpe Ay, no, yo no quería la plata ¿Qué me mi... Ay, 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 ay ¿Cómo así? No me estoy diciendo nada ¡Ya la perro! ¡Allá va! ¡Uf! ¡Uu! ¡Uu! ¡Bum! ¡Vámonos! Ah, soy el justiciero El mascarado Ah, necesito unos lentes Ah, necesito unos lentes Ah Ahora sí El poder va en mí Este barrio es el más... Este es el barrio más delincuente Eh, que se va Eh, porque tú estás viviendo Ah, sí, porque tú quieres Pilla Respeta Eh, tú también ¡Huella, te voy! Estoy aquí para enfrentar ¿Cómo? 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 No digas nada De palabras sucias El superhéroe no le gusta Corran, corran Que viene, que viene ¡Ya la perro! Contré Tú sabes que te he encontrado Hace mucho tiempo Aquí en esta ciudad Y tú andas fumando ¡Ey, ey, ey! Tú eres loco, ¿qué? Tú eres loco ¿Cómo así? Eso no me hace nada Ni me mueve Tú te estás enfrentando Con el más poderoso Hola, hola, amigos ¿Cómo están? Vengo a hacer ejercicio La jugada está muy canguela, ¿eh? Ey, se están diciendo Que si soy yo Si soy yo el superhéroe Y el más fuerte No Me dolió Esto sí me dolió Fuiste tú, ¿ah? Fuiste tú, ¿ah? Fuiste tú Fuiste tú Sí, yo sé que fuiste tú Fuiste tú Allá voy Uf Allá voy ¿Ah? ¿Ah? No No te vas a salvar No Te ganas Para la Ya la ver, man ¡Oh! Hasta la próxima No importa Si este es el destino de morir Hasta aquí llegará El super canguro Tomaré agua ¡No!